Vamos a recibir otro amigo de la vida, porque acá el programa creo que no viene nunca. Viene al que sigue, alto traidor. ¿Cómo andas Charlie? Bienvenido. ¿Cómo estamos? La verdad que feliz, feliz, terminando bien el año, gracias a Dios. Charlie, ¿podés creer que recién ayer me enteré tu apellido? Ah, González, sí. Recién ayer me enteré tu apellido. Charlie Show, Charlie Show. Claro, pero a mí soy Charlie Show. Charlie Show, Charlie Chef, Charlie, no, pero bien. ¿Hace cuántos años que te dedicás a la educación? A la música, y bueno, casi 20 años, trabajando en los medios, en la música, en los shows, en la animación. ¿Alta caradura? Sí. Una sobredosis de caradurismo, pero del bueno. Claro, sí, pero también, bueno, tengo el carnet oficial, así como ves, de periodista, de locutor, me especialicé también, hice cursos, así que. Pero viste que no hay, cuesta mucho conseguir un lugar en los medios. Sí, sí, cuesta. Hay competencia también. Hay competencia, sí. Y bueno, lo que pasa es que yo, en mi trabajo oficial, yo soy docente, soy profesor en un IFD. ¿Y por qué estás hablando yo así? ¿Por qué cambiaste eso? Tengo esas, me quedo ese acento de Panamá. De Panamá. Sí, y ahí laburo, andas laburando, mucho. Sí, con el tema de los shows, gracias a Dios. Salen los eventos, en los casinos, en eventos particulares. ¿Sabes qué? Es difícil lo que vos haces. Showman no hay. Claro, es muy difícil animar. Sí. Porque es romper el hielo en un lugar que está armado para otra cosa. A vos te contratan para una cena, están todos cenando, charlando, hablando. Y de golpe apareces vos y lograr la atención, ¿no? Claro, eso me decían, vos tenés lo que es la banda, los grupos, los artistas que tienen su banda, diferentes estilos, pero yo trato, fui aprendiendo, ya largamos un poco más de la animación o de la locución, hacer un combo completo, lo que es también shows con pistas, cantar, animar. Ajá, ¿y qué tipo de música cantás? Todo. ¿Cantás de todo? Todo, aprendí tango, aprendí boleros. Exacto, ¿te adaptás en el evento? Claro, si hay que cantar samba, lo hacemos samba, hay que cantar chacarera, chamamé, todo, sí, completo, porque vos vas viendo el estilo de gente, el estilo de música, el ambiente, no sé, vos vas... Escuchá, ¿y te pagan bien o...? Cuando lo llevo completo, sí, sí, me divierto. Yo me gusta, es un trabajo secundario, pero me encanta. Te encanta. Lo mío es la docencia, pero bueno, o sea, hay que... Escuchá, ¿y cómo haces cuando te toca con otros animadores? Entonces, no sé, llegás a un evento y hay dos más. No, yo siempre... ¿Cómo haces para compatibilizar? Bueno, con el tiempo fui aprendiendo de trabajar, claro. Porque está lógico, viste, de pelearse y dificultar más. Sí, sí, no, no, claro, claro, de buscar un espacio, cada uno busca un espacio para poder... En realidad todos trabajamos, todos tiramos para la misma, entonces, si ya cuando tenés experiencia... Sí, pero hay mucha gente que no entiende. Claro, no entiende, cuando tenés experiencia ya sí vas entendiendo y le vas dando el espacio a los otros colegas, lo mismo pasa con los medios también, ¿viste? Sí, y te digo. Y igual, todos quieren ganar, como siempre te digo, su plata y se la respeta a todos. Depende de lo profesional que sos. Eso es muy cierto lo que vos decís. Yo, por ejemplo, trabajo acá en el programa, no tengo vida social, no soy careta, no ando por eventos, voy a los eventos que me contratan, pero siempre me meten en algún lío. Siempre feo, tal cosa. Digo, ¿cuándo fue eso? Estaba en mi casa, déjenme tranquilo, ya estoy, métense como los huevos nuevitos, estoy más de 30 años, ¿sabes qué? Ya no importa todo eso. A las chicas fans de Felo, por favor, no sé en qué cámara voy a mirar, el sábado ya saben, yo voy a estar controlando los autógrafos de todas las enfermeras, ahí a Felo, por favor no se peleen, chicas, ya van a tener su poquito con él. El sábado estar juntos, si Dios quiere, en la fiesta de AXA, así que... En la fiesta de AXA vamos a estar ahí con los trabajadores, con todas las enfermeras de todos los hospitales de la provincia. Chicas, por favor, entonces yo ya estoy controlando que los autógrafos de Felo, las fotos, que sea más controlado como años anteriores. Yo vendo un personaje serio en esos eventos. Y eso le gusta, le gusta. Ah, vos vendría a hacer el ceremonial y vos haces el pato. Vamos a hacer así. Y no se discute más, y no se discute más. Hoy el amigo vino a visitarme porque también tenés, yo sé que tenés un espíritu muy solidario, que ayudás a mucha gente, y en esta oportunidad me imagino con un grupo muy lindo de gente, están recolectando juguetes o cualquier cosa que sirva para los niños del hospital pediátrico. Así es, así es. Ya arrancó la campaña, contá. Ya arrancó la campaña, es una campaña que se hace hace 10 años aproximadamente, no hay 10 años, comenzó con un grupo de profesionales de ahí de Juan Pablo, doctores, enfermeras, y bueno, y así fue creciendo, fue mejorando, y la verdad que ni en lo que fue cuando fue COVID también seguimos en esa campaña, porque hay muchos chicos internados, especialmente mucha gente del interior, que llevamos una sonrisa. Ese va a ser el sábado, no, viernes 22. Viernes 22. Sí, viernes 22. De diciembre. De diciembre. Ahí van a hacer la entrega de todo lo que acabamos. Se hace la entrega de todos los juguetes, juguetes, juguetes también didácticos también, porque son chicos y familias chiquitos y preadolescentes que, bueno, le tratamos de llevar una sonrisa con música. Ahí está, mirá, con barbijo. Así es, sí, sí, llevamos música, llevamos alegría. ¿Viste que el gorrito queda mejor que el traje? Sí. El gorrito vende más que el traje. Está muy flaco, pero se va a poner. Y no, y llevamos, ahí están, son todos enfermeros especialistas justamente del Juan Pablo, la verdad que estoy muy orgulloso de ellos. Sí, 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 siempre se hace esta caravana navideña y lo que queda también en los Reyes, en Reyes Magos también, lo que queda de juguetes, se le entrega en Reyes Magos. Y contame cómo hago yo para participar, digo, para sumarme con mi donación. Y bueno, se tienen que acercar al hospital y preguntar quiénes son los responsables de la caravana navideña, que vengo a entregar un juguetito, lo que puedan, ¿sí? Sí, materiales didácticos, juegos de dama. Salían ponernos en una caja y la gente iba y dejaba. Exactamente, claro, sí, está justamente, pero por eso digo, como en ese tiempo de Navidad, ya vamos hablando de esa época en Diciembre, hay otras asociaciones también, otros grupos también, pero nosotros somos del hospital. Del hospital. Y ayuda, la gente ayuda por la experiencia de los años anteriores. Sí, sí, ahí vos ves, vos ves. Se suma. Se suma, la verdad que vos ves especialmente. Viste que Diciembre es un mes que todos estamos cansados, estresados, estamos pensando en la vacación, en el aguinaldo que no alcanza y todo ese tipo de cosas, pero somos solidarios. Sí, yo creo que los correntinos somos solidarios, colaboramos muchísimo. A veces cuando estamos aparetaditos también solo ir a vender y comedores también a ayudar en ese tiempo de Navidad y de la una sale, de una sale, la verdad que algo muy, no sé, si que el correntino es solidario, es solidario. Es solidario. Por eso digo, un juguetito, una muñequita, un juguete en buen estado, viste, lo ponemos una bolsa y mira, la alegría, una sonrisa de un niño en ese momento. Es única. Es única. Y no solamente hay chico, mucha gente dice, sí, pero ¿cómo hace? Nosotros nos vamos sala por sala, habitación por habitación, hasta la sala de quemados, todo, internados, todo y vamos y entregamos. Entregamos, llevamos un poquito de música, de alegría, porque son justamente los mismos enfermeros y doctores que van sabiendo sus pacientes y bueno, esa es nuestra función de llevar alegría. En mi caso de comunicar que seguimos con la campaña en pie y estamos muy felices de lo que hacen. Vos decís yo llevo alegría, la verdad que llevas amor, porque para esos niños es valioso. Yo te digo, esos niños cuando crecen van a decir, cuando yo tenía ocho años vino Charlie y el grupo de médicos de Tarano Juguete, eso no se lo van a olvidar a la vida. Hay que ayudar. Y son muchos los niños que están internados. Sí, no nos damos cuenta, aunque vos no creas, y hay muchas familias que son del interior. ¿Dónde son ustedes, señor? De Mercedes, yo paso los leads, de tal lado, o sea, es increíble. Bueno, te vas a hacer lo increíble, yo como me contengo ahí de la emoción de no llorar de que cuando vos entrás y un nenito con su mamá están mal y vos entrás y te vas y cantás un tema de alegría o un tema de la iglesia que lo suelo hacer. Sí, ahí todavía sigue un tema que me preocupa mucho del pediátrico. Yo vengo hace rato haciendo el reclamo. No es para que se enojen, porque es más fácil enojarse que buscar la solución. Bueno, lamentablemente no hay casa de padres, lamentablemente hay mucha gente que viene del interior y duermen ahí, afuera del hospital. Y en muchos casos hay chicos allí también porque vienen con niños porque no tenían con quién dejarlos y es triste a veces ver tanto niño ahí afuera, inclusive algunos pidiendo comida. Sí, sí, sí. Creo que es una deuda todavía que hay del hospital. No se enojen, porque las veces que yo digo esto se enojan. La otra vez conté una anécdota que me pasó ahí en ese lugar y se enojó mucha gente. Y digo yo, ¿por qué se enojan? Si es la realidad. Hay que ver, por si digo, hay cosas buenas y cosas negativas. Así como hablábamos de que se está refaccionando el oncológico. Claro, así como hacemos el buen comentario de que se viene toda una renovación en esa zona que me parece maravillosa la inversión. Exacto, que no hay. Hay una inversión importante. Estamos hablando de gente, yo me acuerdo de gente de Formosa, de Chaco, que viene hasta corriente porque no hay una infraestructura grande. No hay, no hay. A veces no le damos el valor que tiene. No le damos el valor, sí, así es. Porque, ¿sabes por qué no le damos el valor? Porque se politizó. Cuando se inauguró el hospital se politizó. Lo hizo fulano. Lo hizo el tato, es la verdad. Y entonces como que, nada. Y ahora a este gobernador le importa nada, viste, a quién lo hizo. Simplemente está mejorando todo el entorno que me parece maravilloso. Pero sigue pendiente el tema de los chicos. Sí, sí. De los chicos y de los padres que quedan a dormir ahí. Yo sé, es difícil ir a pagar a un hotel o además la preocupación porque tenés internado un hijo. Sí, es todo un tema. Y aguantás, viste, aguantás. Pero no hay tanta, pero hay, hay todavía gente. Hay gente que sí, sí. Y en diciembre es un mes que, viste, por la pirotecnia y todo eso, siempre aumenta el número de internados también. Exactamente. Y bueno, cuando se llega también justamente a diciembre es todo un tema también. Bueno, pero bueno, nuestra función, como volvíamos a la parte de ser solidario y de colaborar, la verdad que... Charlie, me encanta que estés comprometido desde tu rol de comunicador, que sos amigo de todos los periodistas, de todos los programas. Venga, yo con todo, músico también, no tengo drama. Me encanta esto de que vos puedas ir a los medios, que no todos tienen la posibilidad, de ir a los medios y contar. Estamos haciendo esto, estamos juntando juguete para los chicos de pediátrico. O acerquen su juguete. O pónganse en contacto, Charlie, lo cruzás en cualquier lugar de la ciudad o ponete en contacto a través de las redes sociales si vos no podés llevarlo para que alguien vaya a buscarlo. Colabora. La campaña ha sido exitosa todos los años anteriores. Este es un año difícil, pero yo sé que la gente va a colaborar, Charlie. Sí, cualquier juguetito, muñequita, lo que pueda, si vos nos acercas, qué necesitas. Viste que a veces vos te vas y dices, bueno, pero qué puedo comprar, qué necesita. Mirá, un cuadernito para pintar, viste, para algo didáctico, una dama, un ajedrez, ya. Ayuda. Sí, pero ayuda, sí, porque en ese momento imagínate que vos estás con tu hijo ahí y qué pueden jugar o qué pueden hacer. Claro. Un chico adolescente. Bien, bien. Felicitaciones por esta tarea y que sea como... No, gracias a vos y a todo el equipo, como siempre trabajando acá. La verdad que extraño el canal cuando vine acá como Charlie Sheff, muy loco, pero la verdad que extraño a todo el equipo, así que... No voy a dar mi opinión. Sumate a la caravana navideña. Están los médicos del hospital pediátrico, un grupo hermoso de gente, juntando juguetes para la próxima Navidad. Y lo están haciendo con tiempo, nos están pidiendo a última hora. Así que, gente, lleven su donación al hospital pediátrico, que el día 22 se va a estar haciendo la entrega, como se hace todos los años. Diez años ya me dijo Charlie que vienen haciendo esta actividad, así que genial. Y no se disfrace de Papá Noel. Póngase el gorrito, no. Charlie, te veo el sábado. Dale, nos vemos el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!